Bueno, una vez más, Red Interior, Canal 16, presente aquí en este evento sumamente importante para todo el Alto Paraná, y por qué no decir para las tres fronteras. Por primera vez tenemos un salón auditorio de primer mundo, una zona, un lugar donde realmente se pueden originar muchísimos eventos. Fue fantástica la inauguración. Los invito a que compartamos todas estas imágenes y también lo que fue el evento cultural. Ahora estamos en un salón del arte, de la pintura, pero tiene mucho por recorrer y mucho por ofrecer. Así que la invitación está hecha a través de nuestra presentación de hoy aquí en Red Interior. El salón auditorio se llama Mangoré, y la verdad que es muy, pero muy bonito, pero por sobre todas las cosas es importante para realizar eventos, porque tiene un acústico tremendo y una capacidad para gente que esté sentada a disfrutar de un buen teatro. Así que los invito a que compartamos el evento del día de hoy. Y los invito a que la próxima edición siga con nosotros aquí en Red Interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!